Hola chicos, ya son un nuevo vídeo. Eso más que un vídeo es como... Eh... Histórias en Murcia, eso. Pues a ver, básicamente... Solo quiero... Solo hago estos vídeos para hablar de Murcia, que como sabéis es el peor lugar de España, porque en Murcia lo único que hace es crimen, y el 99.9... El 99% de las personas que viven en Murcia son marroquíes. Así que... Voy a hablar sobre historias de Murcia. Vale, pues a ver. Un día estaba en Murcia, y me encontré al putador Hitler y el Franco teniendo sexo. Así que... Cogí al puto Franco y lo envié a Galicia, porque Franco es gallego. Cogí a Hitler y fui con Hitler a Colombia, donde después conocí a Pablo Escobar, y me convertí en el rapero de Pablo Escobar. Después cogí a Hitler, violé a Hitler y lo envié a Portugal. ¿Por qué lo envié a Portugal? Ninguna razón. Solo porque... Solo... Solo porque quería. Después me encontré a un puto pedófilo de 84 años que estaba violando a un bebé de 5 años. Entonces estaba... Estaba tan... Estaba tan cansado, tío, de vivir en Murcia, tío, que fui a un hotel. Porque las casas de Murcia, como sabéis, son una mierda. Las casas de Murcia literalmente son... Paredes estas de gotellé de mierda y una puta chapa de estas... Que es una puta mierda. Así que fui a un hotel en Murcia. Es como uno de estos hoteles de mierda, ¿sabes? Uno de estos moteles... Estos que hay aquí... Uno de estos moteles que tienen como ratas ahí todas... En las paredes ahí, putas cucarachas. Acechando en la noche. Así que... Literalmente... Fui a un puto motel estos de mierda, ¿no? En Murcia. Y literalmente... No podía dormir porque escuchaba un sonido muy... Muy alto. Y era una rata. Pues no, no era una rata. Cuando abrí la puerta eran dos personas... Teniendo sexo. Pero no era una mujer y un hombre de... De la misma edad o de la... O de una edad parecida. Era un puto pedófilo de 80 años... Y un bebé de 5. Es el mismo pedófilo que había antes en Murcia. Así que cogí al pedófilo. Follé al pedófilo. Y lo envié a donde tiene que ir. A Andalucía. Después fui a una puta que va a vería de estas de mierda en Murcia. Y me encontré... No puedo decir... Me encontré... Me encontré a un puto drogadicto fumando... Hachis en el puto váter. Después... 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 Después me apareció aquí un puto tío y me dijo... ¿Quieres salsa yogur o salsa piqué en tu kebab? Y dije... Yo no quiero ninguna de las salsas. Yo ya sé que van a saber como cum. Así que... Me fui de la puta que va a vería. ¿Y a dónde fui? A Extremadura. Fui a Extremadura por homicidio imprudente. Maté a 3 personas de 12 años. Perdí todos mis amigos. Perdí mi trabajo. Ahora ya no puedo tener más trabajo. Ya que... Ya que tengo antecedentes criminales. La policía ahora me está... Me está mirando siempre. La CIA tiene helicópteros sobre mi casa. Los militares me quieren vivo. O muerto. Mi vida... Era una depresión. Así que cogí una pistola. Y me suicidé. Y eso era parte 1... Esa era parte 1 de historias de Murcia. Subiré más vídeos de esto en el canal. Esto es solo la parte 1. Por eso es tan corta. Ya subiré una parte 2. La cual es más larga. Así que... Chao chicos. Espero que os haya gustado esta historia. Y podéis ponernos en comentarios sugerencias. Es decir, si queréis que... Que aparezca un puto personaje. O que aparezca un puto país de estos de mierda. Decírmelo. Decírmelo y yo lo haré. Dios. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os haya gustado, dale like, suscribiros y... Dale a la campana. Joder, tío. Nunca quiero vivir en Murcia. Es el puto... Murcia es el puto infierno, Murcia. Dios. ¡Adiós!